Cambia el paso Se la llevó a la cocina y la negra salió gritando Cambia el paso, chechere, cambia el paso Cambia el paso, chechere, cambia el paso Todos los cantineros admiran su simpatía Cuando aprieten el rincón comienza la gritería Cambia el paso, chechere, cambia el paso Cambia el paso, chechere, cambia el paso El chechere se equivocó y apretó lo que no era Creyó que iba a ser pichón y le salió una piedra Cambia el paso, chechere, cambia el paso 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.